pena de muerte. Yo creo que tiene que haber penas máximas. En Venezuela la pena máxima es a 30 años. Bueno, al que se le consiga un acto de corrupción debe ser sometido a 30 años de cárcel. Pero necesitamos, por ejemplo, que el Contralor General de la República se escoja por votación directa y universal para que sea un individuo independiente. Que los consejos legislativos no se seleccionen al mismo momento que se escoge al gobernador ni que los consejos municipales se escojan al mismo momento que se escoge el alcalde ni que la Asamblea Nacional se escoja al mismo momento que se escoge al presidente. Porque ¿qué pasa cuando eso sucede? Que el que gana la gobernación también gana los diputados. El que gana la presidencia también gana la Asamblea Nacional y el que gana la alcaldía también gana el consejo municipal. Entonces lo que tenemos ahí son acólitos que ninguno va a vigilar al gobernador ni al presidente ni al alcalde. Entonces no hay modo de controlar la corrupción. La idea de Montesquieu de separar los poderes, de la separación de los poderes era para que hubiesen pesos y contrapesos. Pero al no haber pesos y contrapesos porque todos los legisladores pertenecen al partido que está en el gobierno, nos encontramos con estos disparates con los que nos encontramos, mis queridos amigos, permanentemente. Así pues que yo creo que ese sería el mejor modo. El mejor modo es la ley, la ley, una ley dura. Hablemos de por qué soy madurista y no voy preso, dice GPR. No sé qué me dices con esto, mis queridos amigos. Realmente no entiendo. Luis dice si se aplicara eso, ahorita no queda ningún integrante de la pandilla que armó Hugo Chávez para la destrucción y desgracia del país. No quedaría uno suelto y algunos de la oposición seguramente también les tocaría ir a presentarse ante la justicia. María Corina Machado en el acto de la de nuestra señora de la Divina Pastora ha dicho que es el año más importante de nuestra vida. Hola, así es buena esa señor, porque hay que querer al país. Dice hola, soy luz. Cachuarito dice buenos días. Interesante comentario sobre independizar, separar estos poderes, hacer algo importante. Esa es la idea, la idea de los poderes públicos. Vean ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos hay una elección a medio término para elegir un porcentaje de los congresistas. Eso que permite, si hay un desacuerdo con el presidente, si el país está en desacuerdo, le van a dar más poder al partido contrario al presidente y lo van a forzar a entrar por el aro. Va a haber un control, un control cada vez más eficiente del poder. Eso podríamos nosotros tenerlo en Venezuela. Bueno, vamos a adelantar. Los maestros van a protestar hoy. Por cierto, tuvieron que cambiar el sitio de protesta en la capital de la república porque el gobierno y el partido de gobierno organizaron una marcha que va a salir. Creo que los maestros habían buscado la Plaza Morelos y el gobierno escogió también la Plaza Morelos para salir a caminar porque hoy Nicolás Maduro va a presentar la memoria y cuenta en la Asamblea Nacional. O sea, el programa del mediodía pudiera verse afectado porque Maduro va a estar en la memoria y cuenta. Entonces, les pido por favor, vamos a estar en todas las redes sociales. El programa lo voy a hacer desde este sitio donde hago el programa Mañanero para evitar. Si se nos mete la cadena nacional, vamos a continuar por las redes sociales y por las redes sociales porque sería cadena nacional. Hasta la radio se metería también en cadena. Buenos días, por favor. Agua para San Francisco y sectores cercanos, dice Juan Carlos González. Problemas muy, muy graves, mis queridos amigos. Entonces, hoy vamos todos a apoyar a los maestros venezolanos. Claro que es una forma necesaria de darle apoyo a nuestros educadores, mis queridos amigos, a nuestros educadores. Ganar elecciones en estos tiempos no bastan las alpargatas. No, no basta tener ganas. Hay que organizarse, hay que organizarse para poder ganar las elecciones, organizarse en comandos de campaña. Yo les pido a ustedes, mis queridos amigos, que organicen sus comandos de campaña donde quiera que ustedes estén. Si están en la ciudad de Maracaibo, San Francisco, en cualquier lugar del Zulia y quieren organizar el comando de campaña, quieren hacer una asamblea, pues en lo particular yo estoy a la orden para acompañarlos a esas asambleas. Ustedes me avisan por un WhatsApp al 0412-62558.